Hoy el personal militar y policial ha tomado control ya de Mesa Redonda. Yo me encuentro con el ministro Walter Martos, ministro, bienvenido, estamos en vivo. Se toma el control, en todo caso, de un punto álgido, Mesa Redonda, que ayer lamentablemente registró un cierto caos, ministro, bienvenido. Como ustedes saben, buenos días, como usted sabe, estamos en una emergencia nacional y dentro de esta emergencia nacional hay unas normas que tienen que cumplir toda la población. La población solamente puede salir a comprar sus víveres, al mercado más cercano, a una farmacia y solamente se pueden desplazar a aquellas personas que están autorizadas y que están prestando servicios para la emergencia. El día de ayer hemos visto que gran cantidad de personas están transitando en Lima y también a nivel nacional. El día de hoy estamos haciendo conjuntamente la policía con las Fuerzas Armadas operativos en los principales centros de abastecimiento de Lima y también en las principales calles de Lima. Claro, porque preocupó, ministro, porque se sabía que lamentablemente los focos de calor, según el mapa, demostraban que estos puntos, como los mercados, eran los puntos álgidos para posibles contagios de COVID-19. En su momento, Caquetá, el mercado San Felipe en Surquillo, bueno, Quimesa Redonda. ¿Qué se va a hacer a partir de hoy en adelante, ministro, para asegurar que no se repita lo que ha ocurrido el día de ayer? El día de ayer hemos planeado conjuntamente con las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional en ejercer un mayor control en aquellos puntos donde hay mayor aglomeración de personas y, como usted dice, donde son los principales puntos de infección. En San Felipe, Surquillo, como usted menciona, al 41% de personas que extendían alimentos, ni siquiera los que estaban transitando, los que extendían alimentos estaban infectados. Entonces, lo que se está buscando con este aislamiento social no es solamente cortar la generación de contagios, se está buscando que nuestra población adquiera una cultura para que aprenda a sobrevivir con el virus, porque con este virus vamos a estar largo tiempo. Y esa cultura para sobrevivir con el virus significa respeto a las normas que está imponiendo o que está implantando el gobierno. El tener una cultura de salud pública, o sea, el distanciamiento social, por ejemplo, en este momento tenemos que estar a metro y medio, tenemos que tener una cultura de lavado de manos, de no pucarse las caras, de usar la mascarilla, de no salir a la calle cuando no sea necesario, sobre todo aquellas personas que son mayores, aquellas personas que son vulnerables. Tenemos que cuidar a nuestra familia y evitar muertos. Ministro, finalmente, en todo caso, con estos registros que se tiene, ¿se evalúa que continúe la cuarentena en el estado de emergencia? ¿Se está consultando esto en el gabinete, ministro? Estamos evaluando toda esta situación en base a todos los factores, tanto económicos, sociales, pero principalmente a los temas de salud, para dictar las mejores medidas que favorezcan a que haya menos contagiados, y por tanto, ¿por qué nos ha decidido social en el Perú? ¿Ya nos escuchas? Iván, Iván, por favor, a ver si nos puedes pasar al ministro, por favor, Iván. Sí, por un tema del aislamiento, estamos a una distancia, pero yo les puedo, sin ningún problema, transmitir la pregunta a Carla. Sí, por favor, a ver, sobre la pronunciación del estado de emergencia. Del estado de emergencia, a ver, hoy va a haber pronunciamiento desde el Ejecutivo sobre ello, pregúntale, por favor. ¿Habría la posibilidad? Justamente sobre el estado de emergencia, ¿es posible que hoy haya un pronunciamiento si continúa o cesa este fin de semana, ministro? El día de hoy vamos a tener consejo de ministros, y se va a evaluar, y dependiendo de las definiciones a que se lleguen, ya el señor presidente de la República oportunamente dará los anuncios correspondientes. ¿Hay una posibilidad, ministro? Hay una posibilidad, porque todavía estamos, en este momento, en una etapa que está, el contagio está creciendo acá en el país. Y también la gente no ha adquirido, hasta el momento, una cultura de protección y de prevención para convivir con el virus. Queríamos preguntarle también, ¿le puedes transmitir? El ministro de Defensa, sí. ¿Le puedes transmitir al ministro, no, esta siguiente pregunta, si ha sido, como dijo la señora Pilar Mazzetti, encargada del comando COVID-19, si el tercer martillazo fue un fracaso y que la gente finalmente salió en demasía y con un despropósito a las calles? Ministro, en base a lo que declaró la señora Pilar Mazzetti, el comando COVID, respecto al tercer martillazo, ¿resultó como esperó el gobierno o relativamente no fue eso que se esperaba, ministro? Bueno, sucedieron hechos sociales que realmente han afectado y el número de infectados que nosotros esperábamos que no crezca ha crecido y, por ejemplo, esos hechos sociales son la afluencia masiva, como usted ha visto en los mercados, que hasta ahora, como le repito, la gente no ha adquirido una cultura de prevención y protección, también muchos migrantes que han venido a Lima quieren regresar a las regiones y eso ha complicado un poco la inmovilización social. Pero poco a poco tenemos que ir tomando conciencia a todos los peruanos, que esto es un trabajo de todos nosotros. No se trata de que la Fuerza Armada, la Policía, esté imponiéndoles una conducta que ellos por propia solidaridad y conciencia deben tener para evitar que aumenten los contagios y para evitar también que muchas de las personas de nuestro país, nuestros compatriotas, fallezcan innecesariamente. Y justo...